Mira a este pequeño gato, no te creerás que existe en verdad, pero en realidad puedes encontrar enanos así entre estos animales esponjosos, o así como ellos. En este episodio te mostraré el gato más pequeño del mundo, así como otros gatos que han batido todos los récords. Empezamos con gatos muy pequeños, un gato que literalmente cabe en un dedo es algo muy real. De todos modos, el gato más pequeño de la historia era casi igual. Se llamaba Tinkertoy. Podías colocarlo en dos dedos cuando era un gatito. Cuando creció no se hizo mucho más grande. Crecer en el caso de Tinkertoy es exagerado. En cualquier caso, el gato pesaba menos de 700 gramos, medía 20 centímetros de largo y 7 centímetros de alto. Si tienes un gato en casa, puedes imaginarte lo diminuto que era Tinker. Tinkertoy pertenecía a la raza Himalaya. Esta raza americana se crió sobre la base de los gatos persa y siamés. Se considera una de las razas de gatos más pequeñas del mundo, pero hay otra que puede competir. Hablo de los munchkins. Esta raza de gatos tiene patas cortas. Son dos o tres veces más cortas que en los gatos estándar. Pero estas razas de gatos tienen una manera de sentarse muy baja, si se puede decir así. Lo interesante es que, a diferencia de los gatos normales, que se levantan sobre sus patas traseras para mirarse alrededor, los munchkins se sientan en un asiento y se apoyan firmemente en sus colas. Ni que decir tiene que los munchkins solo destacan por sus patas. No solo eso, son muy pequeños en conjunto. Su peso no supera los 2 kilogramos. De todos modos, las principales características de los munchkins son su forma de andar, sus patas y su baja estatura. Este es el aspecto de la gata más baja de todos los tiempos. Se trata de Fisk Girl Akashiputka, traducido al ruso. A principios de 2010, esta gata, Munchkins, fue inscrita en el libro Guinness de los Records por su baja estatura. 15 centímetros desde el suelo hasta los hombros. Sí, Tinker Toy era más bajo. Al mismo tiempo era mucho más pequeño en conjunto. Así pues, Shipushka es el poseedor del record. Por cierto, si le parece interesante, ponga el video en pausa, busca a tu gato en casa y mide sus patas con una cinta métrica. Te sorprenderá lo mucho que difiere de Fisk. Fisk Girl pesaba unos 2 kilogramos y batió el record a la edad de 2 años. No es de esperar que esta gata muriera. Los munchkins no destacan por una longevidad increíble. Sin embargo, hay munchkins que viven 15 años. Por lo tanto, es muy posible que Shipushka siga viva pero sea muy mayor. Sea como fuera, no es tan vieja como la que ha batido el record de todos los tiempos. Hablaremos de ello más adelante. Sigamos los tamaños. Después de echar un vistazo a criaturas increíblemente pequeñas, ¿por qué no echar un vistazo a todo lo contrario? Gatos de dimensiones fantásticas. Si Fisk Girl es el gato más bajo, Arcturus Powers, el más alto. Su altura a los hombros supera los 48 centímetros. A modo de comparación, el gato doméstico medio mide unos 23 a 25 centímetros. Arcturus es literalmente el doble de grande. Ni qué decir tiene que por tales dimensiones fue merecidamente inscrito en el libro Guinness de los Records. La gente teniendo en cuenta conocimientos de los gatos, ya tiene que no es Maine Coon. No te preocupes, verás Maine Coon más tarde. Arcturus pertenecía a la raza sabana. Estos gatos son semisalvajes con la sangre de los herbales africanos. Por eso destacan por unas patas muy largas. Desgraciadamente, en 2017, el que batió el record estaba en una casa en llamas. El fuego descendió sobre los Powers. Los anfitriones sobrevivieron, pero no encontraron a Arcturus. Siguen creyendo que el gato no fue víctima del fuego y consiguió huir. A mí también me gustaría creer en ello. Pero dejemos pasar la triste noticia. Mejor veamos a Fenrir. Es un activo batidor de récords mundiales. Su tamaño es un poco menos de 48 centímetros. No alcanzó el récord mundial absoluto por poco. Lo interesante es que Fenrir tiene el mismo anfitrión. William Powers. La razón por la que es tan grande es la misma. El gato pertenece a la raza de la sabana. Por lo tanto, no puede ser pequeño. Aunque parezca sorprendente, William puede presumir de haber batido otro récord. El gato con la cola más larga del mundo. Se trata de nuestro esperado Maine Coon, llamado Cygnus. Cuando Cygnus apareció en la familia de los Powers, nada hacía presagiar que se convertiría en el dueño de una cola tan hermosa. En apariencia, era un gatito Maine Coon normal y corriente. Pero cuando el pequeño empezó a crecer, su cola, por una razón desconocida, creció más rápido que el cuerpo. Como resultado, su cola creció hasta 45 centímetros. Cygnus convivía con Arcturus. Los rompedores de récord se querían. Sabana y Maine Coon pasaban juntos todo el tiempo y cada vez acariciaban a los invitados de William Powers con sus dimensiones y rasgos peculiares. Desgraciadamente, desapareció de la misma manera de aquel siniestro incendio. Lo único que puede es esperar que las criaturas con cola consiguieran escapar y simplemente decidieran esconderse para seguir conviviendo sin gente. Una cola enorme es sin duda una de las principales características de los Maine Coon. De todos modos, al hablar de estos gatos, recordemos sus dimensiones comunes. En particular, la longitud del cuerpo. Si la longitud de un gato pequeño o medio es de 50 a 60 centímetros, los Maine Coon pueden crecer hasta 120 centímetros e incluso más. Al menos eso es lo que ha conseguido Stevie, el gato que ha batido el récord de todos los tiempos. Su longitud en posición es tirada hasta 123 centímetros. El gato vivía en América. No se limitaba a pasear y sorprender a todo el mundo con sus fabulosas dimensiones, sino que también tenía un trabajo en toda regla. El gato estaba certificado como animal terapéutico y ayudaba a personas con diferentes trastornos psicológicos. En 2013, el gigante murió a la edad de 8 años, pero el récord se mantuvo para siempre. Al menos a mí me lo parece. Es difícil imaginar que alguien pueda batirlo, incluso el récord moderno. Berryville de Italia es más pequeño. Después de todo, su aspecto es fenomenal. El esponjoso italiano mide 120 centímetros de largo. Berryville es tan grande que para cogerlo hay que hacer un gran esfuerzo. El gigante no pasea con correa, como hacen algunos dueños de gatos. Si no en cochecito, es mucho más cómodo hacer rodar al gato que ir con él. Seguro que cuando Berryville sale al aire libre, se pone a ronronear de alegría. Teniendo en cuenta las dimensiones de este main coon, puede suponer que ronronea fuerte. Sin embargo, no tan fuerte como Bella. Esta gata batió el récord de lo fuerte que ronronea, algo que ocurrió hace poco, en octubre. Nicole, la anfitriona de Bella, siempre ha sabido que su gata es excelente ronroneando. Ronronca constantemente, literalmente todo el día, sobre todo cuando tiene comida cerca y si alguien la abraza. Lo interesante es que cuando hay mucho ruido, por ejemplo la televisión encendida, la gata ronronea aún más fuerte, posiblemente para que nadie olvide su talento. En algún momento Nicole decidió invitar a los representantes del libro Guinness de los récords. Esperaron a que Bella dejara de comer, se tumbara y empezara a ronronear de alegría. El medidor de ruido registró un resultado de 54 decibelios. Es el máximo nivel de ruido entre los gatos que viven hoy en día. Se aproxima al nivel de ruido que se produce al hablar o incluso al gritar. La razón por la que Nicole no se queda sorda con el ronroneo de Bella estriben las frecuencias. Al fin y al cabo, nuestras mascotas peludas favoritas ronronean a frecuencias bajas que de hecho se aceptan más bajas que las medias. Por cierto, ¿sabes por qué ronronean los gatos? De hecho, ni siquiera los mejores y más profesionales penilólogos del mundo le darán una respuesta. El ronroneo de los gatos se considera un fenómeno real que no se ha estudiado a fondo. También hay varias versiones de por qué lo hacen nuestros esponjosos amigos. Según una de ellas, los gatos ronronean cuando se sienten seguros o sienten tarnura y cariño. Una segunda versión dice que el ronroneo es algo así como una medicina. De esta forma, los animales curan sus heridas y se relajan. Una tercera teoría se refiere a que los gatos ronronean para fortalecer sus huesos. Todas las versiones parecen ser positivas. De todos modos, los felinólogos están seguros de que un gato puede ronronear incluso en situaciones de estrés. Cuasi el ronroneo de los gatos favorece la generación de hormonas, disminuyendo la sensación de miedo. En general, de esta forma, un gato puede quitarse el miedo. Nos gustan los gatos no solo porque ronronean, sino también por su esponjosidad. Al fin y al cabo, esto es lo que reúne a casi todos los gatos. Los sphinx y los gatos medio calvos no se tienen en cuenta. Muchos adoran a los gatos más esponjosos. Si usted es uno de ellos, echa un vistazo a Sophie, la gata con el pelo más largo. Hace 10 años se batió un récord de pelaje cuando los representantes del libro Guinness de los Records pidieron el pelaje de la gata. Medía casi 26 centímetros. Lo que más destaca es la cola de Sophie, que tiene el pelo más largo. Sophie consiguió ganarle la partida incluso al coronel Meow, uno de los gatos más inusuales de la historia. Este gato también se encuentra entre los que se caracterizaban por su pomposo pelaje. El coronel Meow lo tenía más corto que Sophie, unos 23 centímetros. De todos modos, el batidor de récords de vicio enamoró a todo el mundo no solo por su pelaje, sino también por su carisma. No es de extrañar que debido a la combinación de tales características se convirtiera en una estrella en internet. Lástima que no durara lo suficiente. El gato murió a la edad de tres años. A algunos les gustan los gatos esponjosos, a otros los gordos. Por alguna razón mucha gente piensa que es lo mismo o simplemente quieren hacerlo. Así que recuerda, los gatos esponjosos son algo bueno en contraste con los gordos. Después de todo, pueden padecer obesidad y como consecuencia tener enfermedades graves. Cuanto más gordo es el gato, más dificultades tiene. Mira estas fotos antiguas. Puedes ver un gato australiano llamado Jimmy, el gato más gordo de todos los tiempos. En su mejor momento pensaba más de 21 kilogramos. Imagínate, su cintura era comparable a la de un ser humano. Medía 84 centímetros. Su cuello también era grande, casi 40 centímetros. Jimmy comía mucho, se movía muy poco. Al final, todo fue a peor. La mascota ya de por sí grande aumentó de tamaño. Finalmente eso le llevó a la incapacidad de moverse por sí mismo cuando cumplió 10 años. Al ver semejantes fotos, te sientes aterrorizado y comprendes que no debes dejar que las mascotas coman en exceso. Pero si eso ya ha ocurrido, hay que ponerlos en forma mediante dietas y ejercicios. Y es que estas historias casi siempre acaban igual. Y no lo necesitamos, ¿verdad? No necesitamos que nuestras mascotas mueran prematuramente por problemas de salud, ¿verdad? Queremos que vivan mucho, mucho tiempo. A veces, los sueños de algunos sueños de mascotas se hacen realidad. Sus gatos baten todos los ricos impensables. Esto es lo que hizo una gata de Gran Bretaña llamada Flousey. Ahora tiene 27 años, y muy pronto cumplirá 28. ¿Cuánto es eso? Los felinólogos consideran que son tantos como 120 años de vida humana. Flousey es una criatura única que bate todos los récords. Es uno de los casos en que una mascota vive más que un huésped. Es más, en el caso de Flousey, eso ocurrió dos veces. Entonces, el gato vivía en el refugio, y ahora Flousey tiene un anfitrión llamado Vicky. Imagínate, es más joven que el gato. Ni qué decir, tiene que a tal edad los problemas de salud hacen acto de presencia. El viejo gato está sordo y casi ciego. De todos modos, es joven de corazón. A Flousey le gusta pasar tiempo con la gente, jugar y simplemente disfrutar de su vida. 27 años para un gato es una locura, pero ese no es el límite. El récord absoluto sigue perteneciendo a Krim Puff, el gato que de alguna manera consiguió vivir 38 años. Si trasladarnos a esta edad a humana, Krim Puff tendría tal vez unos 160 años. Esto es algo anormal. ¿Puede ser que la esencia no esté en la normalidad, sino en la forma especial de vida que Krim llevaba debido a su anfitrión Jack Perry? Esto es razonable. Él crió varios gatos que vivieron una vida muy larga. ¿Para qué más son interesantes los gatos? Para cazar ratones, por supuesto. Al fin y al cabo, este es casi su destino principal. Muchas personas adquieren animales de compañía precisamente con este fin, sobre todo en el pasado. Por ejemplo, es lo que hicieron en una destilería escocés al siglo pasado. Emplearon a un gato llamado Tozer. Estaba previsto que el gato cazara ratones y ratas. En fin, parece que le cogió el gusto y se propuso como objetivo en la vida cazar al mayor número posible de roedores. ¿Lo consiguió? Había muchos almacenes de cebada en la destilería y muchos roedores. Tozer trabajaba como un esclavo y 24 años de vida consiguió cazar 28,899 ratones. Es increíble, ¿verdad? ¿De dónde sacamos estas cifras? El caso es que Tower trajo cola al personal de la destilería como para que encontraran a sus víctimas. Por este acto heroico, Tozer tiene incluso su propio monumento. En mi opinión, fue una decisión excelente. ¿Crees que los ratones de diferentes destilerías son un límite? En absoluto. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay ratoneros oficiales. Ahora es el gato Larry. No es una broma. Tiene un cargo y un título oficial. Es respetado como un monarca. Bueno, casi como esto. Larry trabaja en la residencia oficial del tesorero y primer ministro de Gran Bretaña. En Downton Street 10, el gato cobra un sueldo oficial. El tesoro británico le asigna dinero para su forraje y sustento. Sin embargo, no demasiado. ¿No crean que Larry saque del país? La tarea de Larry es atrapar ratones y otras plagas. Lo hace bien, incluso muy bien. Es más, puede huyentar de la residencia no solo un pequeño ratón, sino también a una paloma e incluso a un zorro. Esto merece un like. Los gatos pueden pasar a la historia, no solo como ratoneros, sino también por sus acrobazas y talentos. Sus saltos, por ejemplo. Todos sabemos que los gatos son buenos saltadores. ¿Pero hasta qué punto lo hacen exactamente? Dos récords interesantes hablan de ello. El primero lo estableció la gata Ali, que saltó casi 183 centímetros. No parece mucho. Háganme caso, no es un mal resultado para un salto de longitud de pie. De todos modos, está lejos del límite. El gato llamado Waffle the Warrior batió el récord saltando nada menos que 213 centímetros. Sí, incluso los tigres y los leones saltan distancias más largas. Sin embargo, es estúpido compararse con ellos. Estos grandes pelinos son muchas veces más fuertes. Dos metros con algo es un resultado fenomenal para un gato doméstico. Para aliviar un poco el episodio y complacer a los amantes de los perros, veamos sus saltos. Aquí también hay algo para disfrutar. Además, los perros son excelentes en los saltos de altura, lo que resulta aún más espectacular, especialmente con la participación de Fischer. Este perro sabueso estableció un récord mundial al saltar 190 centímetros de altura. A estas criaturas también se les dan bien los saltos de longitud. Fíjate en este precioso salto realizado por el perro Saunders, que ha batido todos los récords. El perro arrancó corriendo, saltó a la piscina y voló hasta 11 metros de longitud. El azar sería cosa fina incluso para muchos grandes pelinos. Si no que se consideran ejemplares concretos, sino una raza, no es probable que alguien compita con los malinois. Estos perros belgas nacieron para saltar alto y lejos. En una carrera, estos perros pueden volar fácilmente hasta un segundo piso o superar obstáculos de 3 a 4 metros de longitud. Y no saltan por pura belleza. Se utilizan a menudo en el ejército, en las fuerzas especiales, etc. El perro puede participar en operaciones con cazas, reconocer el terreno y detener a delincuentes. Todo ello gracias a sus asombrosas habilidades atléticas. Ahora te hablaré de las razas de gatos más peligrosas. Sabana. Mucha gente llama al gato Sabana uno de los gatos más peligrosos de todo el mundo, que podría dar ventaja incluso a los perros poderosos. Tiene sentido porque el gato Sabana tiene sangre salvaje. Este gato es un cruce entre un cerval africano salvaje y un gato doméstico. Su naturaleza salvaje se manifiesta regularmente. El Sabana no es un gato doméstico medio, que solo necesita un hogar de algún tipo. Necesita mucho espacio. En primer lugar, debido a su naturaleza salvaje, le gusta correr y saltar todo el tiempo. Y en segundo lugar, el Sabana es un gato muy grande. Su altura alcanza los 60 centímetros y su peso es de 15 kilogramos. Por lo que en comparación con los gatos domésticos habituales, el Sabana parece muy grande. Si el Sabana es educado, entrenado y se le da mucho espacio, todo irá bien. Si se pasan por altos estos puntos, el gato se volverá muy agresivo y peligroso para las personas, sobre las que sacará su carácter salvaje. Gato siamés Como se sabe, los gatos son criaturas vengativas. Pero quizá el gato siamés no tenga igual en este sentido. Sí, estos gatos se distinguen por su hermosa apariencia, sus ojos expresivos, su coloración inusual y su gracia. Pero detrás de todo esto hay una naturaleza agresiva y vengativa, que hace que el gato siamés sea muy peligroso. Si se ofende accidentalmente a un gato siamés, lo recordarás para siempre. En el mejor de los casos, se vengará inmediatamente de ti arañándote las manos o la cara y fingirá que no ha pasado nada. En el peor de los casos, el gato tomará represalias de vez en cuando durante el resto de su vida, molestándote en cada oportunidad y ocasión inoportuna. Los propietarios de gatos siaméses rara vez se desprenden de los arañazos. Lo mismo ocurre con los hijos de los propietarios. Los gatos siaméses son muy peligrosos para los niños pequeños, que pueden hacerles daño inconscientemente y luego serán arañados y mordidos por ellos. Además, los gatos siaméses también pueden pelearse con otras mascotas, incluidos los perros. Todo esto los hace muy peligrosos y no son la mejor raza de gatos del planeta. Chausie Al cruzar el gato avicinio con el gato de la selva, los criadores obtuvieron una nueva raza de Chausie a finales del siglo pasado. Los criadores querían crear una raza que mantuviera la apariencia del gato salvaje para que tuviera el carácter de un gato doméstico. No lo consiguieron del todo. Sí, la apariencia del Chausie se parece a la de un gato salvaje. Algo así como un lince o incluso un puma. Pero su carácter es más bien salvaje que doméstico y tranquilo. El Chausie, al igual que el gato de la sabana, necesita mucho espacio por lo que incluso un apartamento de varias habitaciones no siempre es adecuado para el contenido del gato. Si el Chausie no tiene suficiente espacio, se enfadará y empezará a poner todo patas arriba. El Chausie furioso es una verdadera amenaza. Por cierto, los Chausies se dividen en varias especies desde la F1 hasta la F5. Los Chausies F5 son los más socializados y tranquilos. Así que si te enamoraste de esta raza, compra un gatito Chausie F5 joven y comienza a entrenarlo inmediatamente. Entonces no será peligroso. Gato Bengale Al igual que en el caso del Chausie, en el gato de Bengala fluye sangre salvaje y doméstica. Y es que los bengalíes son un híbrido de gatos salvajes y domésticos. Esta mezcla de sangres ha dado a estos gatos su principal característica, la impulsividad. Los bengalíes y los perros tienen en común que ante la falta de atención del dueño, así como un mal adiestramiento, se vuelven incontrolables y locos. El gato de Bengala debe ser adiestrado desde los primeros meses. Si el propietario no lo hace, el gato de Bengala se volverá incontrolable y de adulto puede causar verdaderos daños a su dueño. En el adiestramiento del gato de Bengala hay que tener mucho cuidado, no se puede gritar a estos gatos ni hablar en voz alta. De lo contrario, el gato de Bengala puede vengarse. En general hay muchas complicaciones con los gatos de Bengala, pero también hay ventajas. Si hace todo correctamente, se puede conseguir un gato tranquilo y muy fresco con un hermoso color que se convertirá en el mejor amigo que podrás tener, que con su hermoso color y su pelaje, por supuesto, te acompañará donde quieras. Bengalíes, sabanas, chauzis, siameses… Todos estos gatos son peligrosos de un modo u otro, pero créeme, no se acercan al gato verdaderamente peligroso. Tiene un título rotundo, el gato más mortífero del planeta. En términos de sed de sangre, puede aventajar no solo a los perros de pelea, sino incluso a depredadores como tigres, jaguares y leones. Me refiero a los gatos de patas negras. Viven en Sudáfrica, miden unos 50 centímetros y pesan solo un par de kilos. No es mucho, pero el tamaño no impide que los gatos de patas negras maten hasta a 14 animales cada noche. Esto se debe a la necesidad. El gato de patas negras necesita comer al menos 250 gramos de comida al día, lo que supone un sexto de su peso medio. Por término medio, captura presas cada 50 minutos y su tasa de éxito en la caza alcanza el 60%, tres veces más de lo que los leones. Por supuesto, el gato de patas negras no es peligroso para los antílopes. Pero sin embargo, se le considera el gato más letal del mundo. Gato Manx La isla de Men en el mar de Irlanda es el hogar de la raza de gatos Manx. Según la leyenda, estos gatos llegaron allí a finales del siglo XVI, procedentes de un barco español que naufragó o fue atacado por piratas. En cualquier caso, durante mucho tiempo la raza se desarrolló de forma aislada. Quizá por eso no solo está bien arraigada en ella la mutación en forma de ausencia de cola, sino también un carácter sorprendente. Al igual que los perros, los gatos Manx son muy leales y sociables. Rara vez chocan con los niños y también son excelentes guardianes. Además, al igual que los perros, pueden llamarlos y estarán frente a ti en un momento. Los gatos Manx son gatos muy geniales, a los que incluso se les puede enseñar diferentes trucos, órdenes y mandatos. Si te gustan los gatos y los perros por igual, esta es la raza perfecta para ti. Su capacidad para seguir órdenes y aprender es impresionante. Coon de Maine A continuación, tenemos una de las razas de gatos más famosas del planeta. Los Maine Coons del estado de Maine, en Estados Unidos, son gatos increíblemente grandes. De hecho, solo esta característica ya los asemeja a los perros. Los Maine Coons pesan hasta 8 kilogramos y su longitud oxila entre 50 y 100 centímetros. Por cierto, el gato más grande del planeta en la actualidad también es un Maine Coon. Se llama Berry Ball. Mide 120 centímetros y vive en Italia. Al igual que los perros, los Maine Coons son muy aficionados al agua. Se cree que la razón es que estos gatos han sido durante mucho tiempo gatos de barco. No tienen miedo al agua y están encantados de bañarse y de intentar pescar constantemente en la bañera. También les encanta el aire fresco. Si llevas a un Maine Coon a pasear en la nieve, seguro que se va a retosar en ella. Estos gatos no tienen miedo al frío, porque especialmente para este propósito tienen un pelaje muy largo y grueso. Los Maine Coons son criaturas extremadamente inteligentes, pero discretas. Son perfectamente entrenables y leales a sus dueños, pero prefieren mantener una distancia de respeto mutuo. Gato del bosque de Noruega Esta raza también recibe el nombre de gato vikingo. El gato del bosque de Noruega, común en los países del norte de Europa, procede del cruce de gatos de Angora y gatos salvajes nórdicos. El nombre del gato habla por sí mismo. Desde la antigüedad, estos gatos siempre han pasado tiempo en los bosques y han aprendido allí muchos trucos. Por ejemplo, el gato de los bosques de Noruega es el único gato doméstico al que se le da vientre para los árboles que puede bajar de cabeza. Además, estos noruegos son grandes pescadores. Estos gatos no se pierden en el bosque, pero también se sienten muy cómodos en casa con sus dueños. Los gatos de raza bosque de Noruega son muy apegados a sus dueños. Al mismo tiempo, no eligen a una persona, sino que consideran a toda la familia como sus dueños. Además, estos noruegos se distinguen por una característica típica para los gatos. Están apegados a las personas, pero no a los lugares, lo que es más típico de los perros. Esta característica tiene mucha ventaja. El gato tolera mucho más las mudanzas y también se le puede llevar de visita o de viaje con seguridad, como a un perro. Estos gatos se adaptan a cualquier condición. Lo principal es tener un dueño cerca. Ragdoll El ragdoll es una raza sorprendente que se considera la más imperturbable de todas las razas de gatos. Estos animales tienen un carácter equilibrado, son poco exigentes y prefieren adaptarse a las circunstancias. En cuanto a la atención de los ragdolls prestan a sus dueños, pueden compararse con muchos perros. Los ragdolls se muestran confiados y cariñosos con su dueño, pero también piden atención a cambio. Los ragdolls son muy cariñosos, les encantan las personas y apenas toleran la soledad. Probablemente por eso les gusta que la gente pase mucho tiempo con ellos. Estos gatos grandes, peludos y de ojos azules, son inusualmente tolerantes con el contacto táctil y la ternura. Se relajan y se acurrucan en tus manos, e incluso se dejan acariciar durante mucho tiempo. En mi opinión, es el gato perfecto. Creo que deberíamos terminar con los gatos pequeños. Ahora te hablaré de otros animales diminutos. Tornillo etrusco Hace un par de siglos, los científicos pensaban que un mamífero que pesara menos de 2,5 gramos no podía existir, ya que no se daban las condiciones para un metabolismo normal en un cuerpo así. Sin embargo, en 1822 cambiaron de opinión cuando se descubrió una especie de musaraña etrusca. Se trata de una criatura microscópica que se considera el mamífero vivo más pequeño. Sin embargo, algunos podrían discutir este título, pero ya hablaré de ellos más adelante. La musaraña etrusca mide entre 3 y 4 centímetros, y su peso no supera los 1,7 gramos. En efecto, es sorprendente que se trate de un mamífero de pleno derecho. Esta criatura se mueve muy rápidamente y solo duerme un par de horas al día. La musaraña etrusca come casi todo el tiempo. Durante el día absorbe alimento entre 3 y 6 veces más de lo que pesa. Este animal, que parece un topo, come insectos pequeños invertebrados, pero a veces incluso come ranas y lagartos. Por cierto, las musarañas etruscas son el caso en el que podemos decir que las pequeñas palomas pueden llevar grandes mensajes, porque la especie benéfica a la civilicultura y la agricultura al destruir las plagas de insectos. Murciélago de nariz de cerdo de Kitty Y aquí está el principal aspirante al título de la criatura más pequeña del mundo, de los mamíferos. Se trata del murciélago de nariz de cerdo de Kitty, que a menudo se compara con la musaraña etrusca. Muchos creen que este animal es el mamífero más pequeño, e incluso el libro Guinness de los Records está de acuerdo. Este murciélago pesa un poco más que la musaraña etrusca, unos 2 gramos, pero es más corto de longitud, 3 centímetros. Esta criatura no llega a los 4 centímetros de longitud. No sin razón este animal es llamado a veces murciélago abejorro, porque en términos de tamaño es un verdadero insecto más que un mamífero. Esta diminuta criatura vive en Tailandia y Myanmar. Estos murciélagos pasan los días en las profundidades de pequeñas cuevas y al anochecer salen a cazar en grupos de 4 a 5 personas. Cazan a cualquier cosa que puedan comer, sobre todo insectos de tamaño similar al suyo. La rana más pequeña. Dejemos de lado los mamíferos y pasemos a los anfibios. Aquí la micro rana guiniana Pepodrifen amuensis no tiene rival. La especie no fue descrita hasta 2012, y no es de extrañar estas ranas que se parezcan más a los insectos e incluso emiten sonidos como ellos. Además, se esconden bajo el follaje, por lo que no eran fáciles de encontrar. Se podría decir que los científicos descubrieron la especie por accidente, y cuando se dieron cuenta de que habían tropezado con ranas micro hillit, se quedaron sorprendidos. No medían más de 8 milímetros. La rana podría caber fácilmente en una moneda. Es impresionante. Estas diminutas criaturas viven en la espesa hojarasca de los bosques tropicales y se alimentan de los insectos más pequeños. Las propias ranas diminutas son devoradas principalmente por escorpiones y un gran número de invertebrados locales. Curiosamente, en el sudeste asiático y en Oceanía, donde se pueden encontrar bastantes animales diminutos que baten récords, el siguiente también es de esta región. Es de Indonesia. Conozcan al pedociprus progenética. En pocas palabras, es el pez más pequeño del mundo. Puede parecer un embrión o un alevín, pero en realidad es un pez adulto de la familia de las carpas. Las carpas más grandes se reirían de sus parientes minutos de Indonesia, porque apenas alcanzan un centímetro de longitud. Para mantener su diminuto tamaño, este micropes se ha desprendido de muchos de los atributos de los peces adultos. Su torso es translúcido y el esqueleto de su cabeza es tan pequeño que deja el cerebro completamente desprotegido. Además, las hembras solo pueden llevar unos pocos huevos. El órgano reproductor del macho es tan pequeño que es capaz de fertilizar cada huevo individualmente. Impresionante. Medusa Irukandji El micropes de Indonesia no solo es muy pequeño, sino también inofensivo. No se puede decir lo mismo del animal de este episodio. La medusa Irukandji tiene un nombre muy bonito y un aspecto muy elegante. Solo una pequeña campana de un par de centímetros de ancho y cuatro finos tentáculos de unos pocos milímetros de largo. Sin embargo, a veces los tentáculos pueden crecer hasta un metro de largo. Pero esto no es lo principal. Lo principal es que incluso con un tamaño tan pequeño, la medusa Irukandji es increíblemente peligrosa. Estas medusas del Pacífico pueden presumir de una venenosidad inusual, porque pertenecen a la clase de las insidiosas medusas cajas. Las medusas Irukandji son peligrosas no solo para las criaturas marinas, sino también para los humanos. La picadura de la medusa provoca el síndrome del mismo nombre, que se manifiesta con síntomas muy desagradables, desde dolor en todo el cuerpo, náuseas y taquicardia hasta edema pulmonar. El veneno de la medusa Irukandji tiene la propiedad de la acción retardada, por lo que los síntomas pueden manifestarse en pocos días, y la gente dice que el tamaño importa. Antílope real Los antílopes son algunos de los animales más famosos de África, y de los más desafortunados porque son cazados por leones, águilas, hienas, etc. Mientras que el antílope común es una buena escena para un depredador africano, el antílope real es más bien semillas de girasol o patatas fritas. Resulta difícil creer que se trata de un antílope real y no de otro animal. Solo mide 25 a 30 centímetros y pesa entre 1,5 y 3,5 kilogramos. La cría del antílope real es tan pequeña que podría caber en la palma de la mano de un adulto. Esta especie se encuentra en los densos bosques de África Occidental, desde Sierra Leona hasta Ghana. Los antílopes reales son cautelosos y vigilantes, y son activos sobre todo por la noche. Un depredador podría devorar a una criatura tan pequeña en poco tiempo. Es curioso que esta especie se llame real. Bonito sarcasmo. Y eso es todo chicos, ¿qué pequeña criatura de este episodio te ha impresionado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.